La cobertura sanitaria en vacunas sobre el acceso a la salud, porque en medicamentaria va precisamente de analizar el acceso a la salud, en este caso de vacunas, y no solo analizar el impacto o el acceso que puede tener la gente en determinadas comunidades, estuvimos en Guatemala, El Salvador, estuvimos en Sudáfrica, sino que también analizamos el punto de vista del acceso en la sanidad pública, cómo pueden acceder diferentes colectivos en diferentes partes del mundo y a qué precio a diferentes vacunas esenciales catalogadas como esenciales por la OMS o por el Ministerio de Salud de todos los países. Los mecanismos de contratación pública en tema de vacunas es donde hemos visto que hay mayor disparidad entre países, que frente a otras regiones donde tiene una negociación centralizada y donde los países cooperan, en Europa no tenemos este nivel de cooperación aún, entonces se dan casos en los que hay diferentes precios para distintos países, sin seguir un criterio claro, y nosotros lo que vimos era precisamente que los países con menor riqueza tenían los precios más caros en relación a eso, a su nivel de riqueza. Es una primera parte. Y la segunda parte, que en Europa hay una mayor desconfianza hacia las vacunas. De hecho, si miramos las estadísticas del CIS o del Ministerio de Sanidad español, vemos que la mayor desconfianza se da entre los sectores con mayor formación universitaria, etc. Y lo que se quejaban, por ejemplo, en latitudes como en El Salvador, nos venía a decir el director de programas de inmunización del Ministerio de Salud de El Salvador, nos venía a decir que Europa está exportando el sarampión. Mientras que ellos habían erradicado la enfermedad en el continente y en Centroamérica, los europeos, que en 2015 es el último dato que puedo recordar, había 26.000 casos de sarampión. Y entonces eso, la desconfianza en las vacunas y el alejarnos del método científico y de la rigurosidad científica, pues hace que el movimiento antivacunas esté ganando mucho peso y estemos exportando enfermedades ya erradicadas a otras latitudes. Gracias.